Quiero hablarles de un concepto que muchos reconocen Los geticolores Un concepto no geticolora Cuando una vez pasado su apogeo Su dignidad empieza a decaer en forma drástica Pero que sin embargo Depende de los círculos públicos Es con jodito No, no me refería a ti Usualmente terminan con un plop Lo cual es básicamente que el personaje queda traumatizado Que se cae de espaldas Probablemente uno de los chistes Con mayor tiempo de circulación en la historia Logrando acercamiento con el público Que gente de otros países Han llegado a pensar que Condorito es un Sin embargo, a fines de los 90 Cuando Pomeyá fue de su vida Y falleciendo en el año 1949 Esta fue bajando cada vez más su dignidad Por una gran falta de contenido De parte del equipo que la manejaba Incluyendo la odiada portada Donde Condorito representa a los habitantes De Nujanda Lo cual fue un intento desesperado por hacer Condorito En al menos dos ocasiones Las portadas de Condorito han hecho referencia Al El Chabashle Esta venía con la historia adicional del Condor Chabashle Así que tendrán el placer de escucharme Haciendo el placer de El Condor Chabashle Que eres de mi paleta Y luego vamos a jugar con Chequico Miren la pelota Eres un pesado Chequico Prepara todo el chocolate y saz Se desperdiciaron varios momentos de dinámica Pusieron al Chucho un personaje Tremendamente insuficiente hasta la revista Al menos en los últimos 900 años Hasta Don Chumon o Chuletamon Funcionaba mucho mejor Todo el mundo sabe que Don Rando Se viste con una camiseta negra y camiseta Con un sombrero también hecho de Camiseta Te gusta Condor Chabashle Que mierda acaba de pasar Acabo de ver una viñeta de Don Rando Cogiendo al Chabashle En la serie Don Rando Siempre ha sido placer Pero no era excesivo Pon las nalgas para recibir Chequico Hola Condor Chabashle ¿Puedes salir? No, no voy a salir nunca más Porque tengo quemaduras de tercer grado ¡Bestias! Si sales te invito a ¡Vamos todos a comer! ¡Don Quasi Barriga invita! Y eso ha sido el Condor Chachle El nivel humorístico de esta historia Es realmente mierda Lo siento Condorito Pero creo que ya es momento de aceptar Que tu dignidad no da para más Seguir alargando los círculos Puede provocar que el público termine odiándote ¡Bah! ¡Bah!